Hola que tal, bienvenidos a la apertura de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 2 para Wii. Ya tenía este juego en PC3, pero lo encontré a 8€ y no pude evitar incluirlo en mi colección. Además del disco del juego, nos incluye este manual, donde podremos repasar los hechizos y dan algunos consejos para atacar y defendernos. También incluye el folleto habitual de precauciones sobre salud y seguridad y publicidad de los Sims 3 para consolas, que por detrás nos indica cómo descubrir un vuelo de humor oculto con realidad aumentada en una web que ya no está disponible. Muchas gracias por ver este vídeo, les invito a comentar si han jugado algún videojuego de esta saga, recuerden que pueden suscribirse a mi canal o seguirme en mis redes sociales, nos vemos muy pronto, ¡hasta luego!